Música Tras 7 días de batallas intensas en el estado de Puebla, da un cierre exitoso al campeonato mundial de taekwondo a cargo del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle y el presidente de la capital, Eduardo Rivera Pérez. Este mundial resultará difícil superarla con otras futuras sedes, ya que la calidez y el buen trato de los poblanos hicieron que los competidores se vayan muy agradecidos por el buen trato. Después de la ceremonia de clausura donde se recordó todo con un video cronológico de lo sucedido en estos días, se dio paso a los reconocimientos de entrenadores por equipo donde Corea dominó la rama varonil como femenil, Rusia recibió la estafeta mundial de taekwondo y para concluir finalmente el certamen se entonaron los himnos nacionales de México y Rusia. La finalización se dio declarada por el gobernador Moreno Valle ante los aplausos del público, como los agradecimientos del presidente de la Federación Mundial de Taekwondo, Chuwon Chu. Pemex confirmó que detectó una fuga de combustible a las 3.39 de la madrugada del domingo 21 de julio por vía satelital desde su centro de coordinación de emergencias. Petróleos Mexicanos dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el derrame como el incendio producido la madrugada del domingo en Tonanitla, la cual fue ocasionada por una toma clandestina para extraer combustible. El incendio se registró en una tubería de 30 pulgadas de la red que conecta a Veracruz con Hidalgo, la cual es conocida como Nuevo Teapaventa Tecarpiotula. Esto fue cerrado para suspender el suministro del crudo. En el área trabajaron 100 elementos de la ACE, 40 bomberos de corporaciones como Tecamat, Ecatepet, 40 elementos de protección civil, 3 motobombas, 3 pipas de agua y 4 helicópteros relámpago, quienes participaron en el traslado de los lesionados al hospital estatal del ICEMI. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que suma 5.030 lugares disponibles para el programa emergente de matrícula de educación superior en la modalidad presencial. En la oferta global se sumarán 41.406 espacios educativos, de los cuales se dividen en 700 lugares para institutos tecnológicos federales, 1.680 lugares en universidades politécnicas y 1.650 lugares para universidades tecnológicas. La SED requiere que los nuevos lugares del programa emergente abarquen carreras como arquitectura, negocios internacionales, telecomunicaciones, multimedia y comercio. José Remigio Estrada fue encontrado junto a su esposa y sus tres hijos en el Panteón Municipal. Debido a la forma de cómo fueron sepultados, sus cuerpos aún conservan su estado natural, por lo que ahora Remigio es más conocido como la Momia de Almoloya, pero de manera permanente se puede ir a visitar en su vitrina en el Palacio Municipal. Las historias escalofriantes no se pueden hacer esperar de esta enigmática momia, pues trabajadores del recinto cuentan haberle visto pasearse por los pasillos con una calavera en forma de gato. Dirigentes políticos de organizaciones sociales y académicas hicieron un llamado a las autoridades para hacer una investigación más a fondo a los familiares de Elba Esther Gordillo, con el fin de averiguar si fueron beneficiados con recursos los cuales proceden del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya que al parecer, la hija de la ex líder sindical, Maricruz Montelongo, es dueña de una residencia en el Club del Golf Bosques de Santa Fe, en Cujimalpa. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, llamó al gobernador federal a hacer una indagatoria seria. Por otro lado, el ex subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín, pide que se averigüen a las hijas, a Fernando González, su yerno, y a René, su nieto, quien en el 2011 pagó en efectivo una casa de 310 mil dólares ubicada en San Diego, California, como también quienes formaban su círculo cercano dentro del CENTE, quienes también pudieron haberse visto beneficiados por acciones de desvío de dinero. La Secretaría de Marina Armada de México reconoció que ni una de sus operaciones ha alcanzado el nivel deseado debido a las restricciones presupuestales. Por ello, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 232 millones de pesos para comprar equipo de fortalecimiento para la inteligencia naval en el presente sexenio, lo que ayudará a hacer más eficiente las operaciones y disminuir el esfuerzo operativo de sus unidades.